Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Pumovil Estamos aquí en una nueva partida jugando el modo de rifles francotiradores En concreto los fusiles de cerrojo en el mapa de Miramar Y vamos a ver chicos donde caemos en el día de hoy Estamos pasando por los leones que habrá caído todo dios aquí, ya lo digo Entonces nosotros vamos a ir a Impala por ejemplo, vamos a ir ahí De acuerdo y a ver si conseguimos hacernos una buena partidita Vamos allá chicos O espera voy, no, vamos a mi Impala esta hoy, como se llame A ver, estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando Vale, saltamos y vamos para allá chicos Ya lo sabéis chicos, fusiles de cerrojo solamente hay pues de cerrojo Entonces siempre es aconsejable llevar un fusil de cerrojo y una pistola, vale Para poder disparar en plan ta 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 cuando nos encontremos alguien a cortas distancias Os recuerdo también que estoy jugando desde el emulador oficial de Tencent Que os lo dejaría aquí abajo en la descripción si alguien quiere instalárselo Que deciros que bueno, eso, que estoy jugando en el emulador Que si lo instaláis y jugáis en el emulador tenéis que tener cuidado Porque aquí todo el mundo juega en emulador Entonces la gente tiene mucha puntería Si no estáis muy acostumbrados a jugar shooters en el ordenador Pues os van a reventar la verdad Al menos al principio Bueno perdón, al principio no, que encontraréis bots y tal Pero más adelante, más adelante sí A mí ya me cuesta bastante sacarme una partidita La verdad, M24 Me cuesta bastante, sinceramente O sea, últimamente me están reventando de unos tiros chaval Que digo, es que cómo puede ser, por favor Es que de verdad, la gente Oh, mira por 8 que bien La gente es muy, pero que muy buena tío Muy buena A ver Vamos Vamos A ver por aquí La pistola nunca sé cuál es la mejor Esta es la P19 Creo que sí está la buena, ¿no? Creo que sí Yo diría que sí Vamos a pillar más munición de esta Esta está bien, creo Vale, vámonos Vámonos Y me diréis Oye, Paul, ¿por qué no pillas dos armas y puedes llevar dos snipers y una pistola así? Pero aún no tengo configurado el Los botones del emulador Para poder jugar con esta tercera arma Entonces llevo dos Que son los botones que tengo configurados y ya está, ¿vale? Esto es el motivo de por qué nunca pillo tres armas Que la gente se pone muy nerviosa Bueno, en las partidas normales en realidad No sé por qué queréis que pille tres armas Si es que no utilizo las pistolas en mi vida En este caso En este modo sí que las utilizo, ¿veis? Porque aquí si no las utilizas estás muerto Bien, un sniper Sí señor, ¿veis? Ahora pues lo que hago es que Pillo la M24 Y la tiro Entonces vamos a pillar La munición, evidentemente La mira de punto rojo Vamos a tirar esta munición Que no la necesitábamos Ok Vale Vamos a seguir looteando este edificio tan bonito Vale A ver por aquí Una sartén Por cierto La gente me ha preguntado Hay gente que me ha preguntado Que por qué sirven las sartenes Que solo ocupan espacio Y son inútiles Que va, en realidad son súper efectivas Chicos Porque las sartenes te Te protegen de disparos ¿Sabéis? O sea Tú vas con la sartén Y si te disparan por la espalda Pues paran los disparos Bueno Yo diría que sí O sea Al menos en el ordenador es así Venimos por aquí Venimos por allá Pillamos mochila level 2 Perfecto Bebida energética Una mira por cuatro Vale, a ver chicos A ver si vemos a alguien Mira, míralo Pero bueno Ey Se me ha Uy, que se me ha bloqueado esto Vale, vale, vale No Lástima Vale, cuidado Cuidado, cuidado Joder macho Es complicado darle Es que Este no es bot Este es jugador Ahora ya casi Nos encontramos muy pocos bots Chicos Y lo vemos Como con el movimiento Tío Uy, que malo soy Eh, chicos Paciencia, paciencia Que tenemos una mira por ocho Y algún disparo le daremos Le he dado Le he dado Oh, no le he matado de un tiro Qué lástima Vale, venga Otro tiro y me lo cargo Creo, eh Vamos Si corre en lateral Tenemos un problema Vamos Pues a lo mejor Se nos escapa Diría que sí Se nos escapara, tío No me lo puedo creer Le he dado Oh Y no le he matado Se piensa que está cubierto No le he dado, tío Vale Ha desaparecido Muy bien Estupendo Genial Genial Eh, por cierto Estaba corriendo El tío Me acabo de dar cuenta De que estaba corriendo Precisamente Porque Nos pilla el círculo Estupendo Estupendo Yo Empanadísimo De la vida Viendo el vídeo Seguramente Ya sabéis unos cuantos Pero este tío No se da cuenta Que está corriendo Porque le pilla el círculo ¿Vos quieres correr? No os preocupéis, chicos No os preocupéis Nos va a tocar un poquito El culete La zonita Pero llegaremos Sin ningún tipo de problema Estas casitas Que tenemos aquí delante Están dentro Así que Ningún problemilla Mira Nos empieza a tocar Vale Tenemos dos vidas energéticas Tampoco quita mucho ahora Y llegamos ya Siguiente círculo También relativamente cerca Vale Nos tomamos ahora A la vez de energética Tenemos Oh, solo ocho balas De sniper Fuck Tío, no me jodas El tío ese ha desaparecido O sea Ha desaparecido Lo habéis visto Mira Oh Vaya tirito En la cabeza Que se ha llevado Nuestro compañero Vale Pegamos esto Necesito munición De sniper Necesito Necesito munición Disparos por ahí Delante Míralo Oh Dios Sí señor Otra baja De un tiro Como me encanta Como me encanta esto De verdad Esto con el car No pasa Tío Bueno A no ser que le metes En la cabeza Y el otro No lleve Ni 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 casco Ni nada Gua Chaval Vaya tiro Oh munición Sí señor Mira 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 Gracias Gracias Bueno Pegamos esto Bueno Esto ya es otra cosa Vale Pues estamos muy bien La verdad Dos bajitas Ya quedan 20 jugadores Estamos en el top 20 Estas casas no están looteadas Por cierto Así que vamos a aprovechar Voy a pillar esto Voy ya 30 segundos y se cierra esto Lo sé Tranquilos Estoy al pendiente ahora Ah esto sí que está looteado Antimao Mira Hay una vida energética aquí abajo Corre Se cierra en 20 segundos Vale Y un analgésico No Analgésico Granada Ok Vale A correr Para allá Uy Esta zona está muy abierta No me gusta mucho Esta zona está muy abierta A correr Para allá Quedan 17 jugadores vivos Sin contarme a mí O sea Ya descontándome A ver Madre mía Como me tiren El Oh no No Oh no No me lo puedo creer No me lo puedo creer El tío Me había dado Me ha dado dos tiros Me ha estado puntísimo De matar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vaya tiro Le hemos metido Chaval O sea He disparado En plan un poquito Por disparar Como veis Pero igualmente Lo que os decía Chicos Estamos jugando en el modador Aquí la gente tiene una puntería Increíble Es que Es que te dan todos los tiros O sea Si te ven Estás muerto Y más en el modo de fusiles de cerrojo Es una auténtica locura Tío Es una auténtica locura Vale Llegamos por aquí Entramos en el sitio Es que no tenemos nada para cubrirnos Ahí hay un tío Menos mal Es una señal Vale Vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Que no cuenta el pánico Uy Todas esas montañas Hay algún edificio por aquí delante A ver Déjame hacer un poquito zoom aquí Vale Tenemos un edificio Aquí delante Hay dos Un par de edificios Es que necesitamos cosas para cubrirnos ¿Sabéis? O sea No es el hecho de Quedarnos dentro de una casa Sino es el hecho de Poder tener Ah A lo mejor no son Si no No sé si son edificios o no Creo que son piedras Y ya está Necesitamos Cositas para cubrirnos ¿Sabéis? Porque ahora mismo estamos en una situación Muy delicada Pasando a campo abierto por aquí Estamos muy jodidos No he podido ir a lootear ningún cuerpo Porque están todos súper 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 lejos Los que nos hemos cargado ¿Sabéis? Que en once jugadores con vida Estoy yendo para dentro del círculo El siguiente círculo Que hemos tenido Bastante mala suerte La verdad Se ha cerrado en la zona de De los leones Al menos tenemos que ir hacia las montañas esas Y estar más o menos cubiertos Lo que pasa O sea Si conseguimos llegar a las montañas Tenemos medio ganado Porque Si nos disparan ahora Es que lo que veis Chicos No estamos No podemos No estamos cubiertos Por ningún lado Madre mía A ver si consigo llegar ¿Tiene alguien por detrás? No No sé si me ha parecido Ver a alguien aquí arriba Es que estoy dudando Chicos Estoy dudando No sé si me lo ha parecido Vamos a No Ah Sería una rama O algo Creo Sí Sería una rama Vale 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 chicos Quedan seis jugadores con vida Estamos dentro Casi dentro ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Esta montaña aquí A lo mejor O mejor esta de aquí Tío Esa de aquí Esa de aquí delante Esta de aquí Tiene que estar Muy bien Vale Se está cerrando el círculo ya Dios Oh Disparos Dale Hay un tío creo No está al otro lado de la montaña O está en la montaña ¿Sabéis? Entonces Vamos a subir la montaña Agachaditos Tengo solo 25 balas ¿Eh? De sniper Vale Vale Míralo Vale Sabemos que está ahí Sabemos que está ahí ¿Eh? Míralo 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 Uh Le he dado No No Que no me dé un tiro ¿Eh? No 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 Vale Wow Muy buena baja Chicos Muy buena baja Casco Madre mía Tenía todo lo que necesitábamos Gracias hermano Munición Vale Dios chicos Que bien Que buena baja tío ¿Veis? Ya nos encontramos bots tío Y la gente además es súper buena Oh dios mío Lo que me cuesta sacarme una partida Maldita sea Uy ¿Y esto? Ah esto es loot Pensaba que eran cadáveres No 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 Digo que bien puesto todo No es loot Pero no hay nada No hay nada con mucho Vale chicos Buah Que bien Que bien por favor Que buena baja Que buen Uno contra uno aquí arriba Vale chicos Quedan cuatro jugadores Con vida Estamos fuera del círculo ¿Eh? Tenemos que bajar Oh Tenemos que ir para allá Se cierra ya Se cierra ya además Vale Puedo bajar por aquí Me están disparando No sé de dónde No sé He visto uno Vale Me han pegado un tiro Chaval Mira como tengo el chaleco No tengo chaleco prácticamente No tengo chaleco prácticamente Chicos Vale Nos vamos a tomar otra Uf Necesito chaleco Necesito chaleco Sea el nivel que sea Estoy dentro aquí Chicos Vale No sé dónde están Por eso Quedan tres jugadores Con vida Voy a acercarme Estoy jugando demasiado A lo mejor Siguiente círculo Por aquí Vale Espera Nos vamos a meter En esta casita Vale No veo nadie 40 segundos Si se cierra esto Por aquí detrás No tenemos nadie ¿No? Vale Entonces puedo ver a alguien Desde aquí A no ser que O sea Nadie va a venir A dar la vuelta Por aquí ¿Verdad? Vale Estamos bien Estamos bien situados En realidad No sé si quitarme La mira por 8 Creo que me voy a quitar La mira por 8 Ahora y me voy a ponerla Por 4 Mucho mejor Ahí arriba no hay nadie ¿Verdad? Se cierra el círculo Chicos Se cierra el círculo Quedan tres con vida Aún Como no se muevan Como no se muevan Tío ¿Por qué no se está moviendo? ¿Por qué no se mueven, tío? Es que no tengo nada Para cubrirme ahí No puedo avanzar Vale Voy a por ellos Oh Me carga uno Me carga uno Hay otro Hay otro Hay otro Está fuera de la zona Está fuera Vale Sí Otro más Y ganamos la partida Chicos Con 6 bajas Vaya final Épico Hemos salido aquí A campo abierto Nos hemos reventado Todos a tiros Y hemos conseguido Llevarnos La victoria Sí señor Espero que os haya encantado La partida de hoy Chicos Si es así Me encanta que hacéis Un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós